...que te interesa, Carnaval, Semana Santa, el Cádiz Club de Fútbol, artículos de opinión y servicios públicos. Disfruta ya de nuestro nuevo formato y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra en la web líder de contenidos gaditanos. Entra ya en cadizbook.es Constitución de 1812 Artículo primero. La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La Nación Española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero. La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo cuarto. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Sienta la radio más gaditana, la radio más nuestra que nunca con Manoli Lemos. Cada mañana de 11 a 2 con nuestra gente, la gente de nuestra tierra, en su programa Gente de Cádiz. Están escuchando Onda Cádiz Radio. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. María, un pasito pa'lante, pa' atrás ni pa' coger impulso. No, pa' atrás, nunca Manoli. No, no. Nuestra becaria y ya terminando los últimos minutos de este programa, de este viernes 4 de noviembre de 2011, un día señalado en la vida, en la historia de una mujer, María. Mira, 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 te han dicho zapas, ¿eh? Ay, gracias, hijo. Hoy por todo alto, ¿eh? Hoy por todo alto. Nos vamos, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Qué? De perreo, ¿no? Ah, nos vamos por ahí. ¿De qué? De perreo, ¿no? ¿Eso qué es? Hoy las palabras de la juventud hoy en día. Ah, nos vamos tú y yo de perreo. Nos vea Manoli como liga por la calle, ¿eh? Yo. Hombre. Por Cádiz. Yo no. Sí, sí. Yo como. Ay, nos vamos de perreo Manoli. La gente que es juligona. La gente, ¿verdad? La gente. Todo el mundo menos tú. La gente. Hombre, claro. Hay que ver. Qué poca vergüenza tiene la gente. Bueno, pues ya es el último día. Ahora sí que son los últimos minutos. Ahora sí que son los últimos minutos. Y me miraba diciendo, venga, a la gribita. De este ciclo de tu vida. Mira, antes me quedé hablando con Jaime, cuando te marchaste, que hemos hablado de cuando nos hartamos de reír, cuando nos equivocamos, ¿no? En aquellos dos días, por lo menos en aquellos dos días, ¿no? Pero ¿y el día que te dejartaste de llorar? No fue Manoli. Ha habido más de un día, ¿eh? Sí. Pero el que nosotros recordamos es el día de nuestro querido amigo de ochentitantos años, José. Ay, José González. José González, que nos llama de vez en cuando con mucho cariño. De vez en cuando, sí, sí, nos llama. Un beso a José González, que seguro que te está viendo, Manoli. Seguro. Ya lo dices tú muy bien, porque como... Seguro, seguro que te está viendo. Te va a dar un beso a José González. Que no se está viendo. No se está viendo. Ese día te hartaste de llorar, ¿eh? Sí, porque fue muy emotivo. La historia que nos contó, ¿no? De ese campo de concentración, de ese disparo que todavía conserva ahí el hueco de la bala, ¿no? Y te hartaste de llorar como una niña. Yo conteniendo las lágrimas sin quererte mirar y tú ahí llorando. Sí, me salieron las lágrimas. Fue muy emotivo, Manoli. Fue muy bonita la historia que contó. Muy bonita, muy bonita. Bueno, ¿y tú qué historia nos has contado hoy? ¿Vas a contar qué historia para despedirte o nos quieres contar historias? Como tú quieras, que tiramos los papeles, ¿no, Manoli? Te lo tiras con artes, ¿no? Te lo tiras. Te lo tiras con malaje. A Manoli con arte. Te lo tiraste con malaje. A ver cómo mueve la jersana a los brazos. Manoli, sí, me apoya que baila flamenco. Mira, escucha. ¿Te digo o no te digo? Venga. Entonces nos vamos con las noticias curiosas. Venga. Venga, vale. Venga, vale. Venga, Manoli. Lúcete, María. ¿Eh? Lúcete. No, que va. Esto yo no me luce. Ahora se tranca, ya veré. Yo no me luce. Vamos, esto es lo que hay en la vida. ¿Sabéis que han hecho un robot nuevo, Manoli? Yo no. Los estadounidenses que dicen, se llama Big Dog, es un robot de carga con cuatro patas, que ojo al dato, ¿eh? Se encargó una empresa robótica estadounidense, se llama Boston Dynamics, ¿no? Y el diseño y la creación es un robot capaz de cargar muchísimo peso en terrenos difíciles, ¿vale? Es un perro grande, tiene un peso total de 108 kilogramos y recorre 4 kilómetros por hora, teniendo en cuenta que sube pendientes hasta de 35 grados y que puede soportar una carga de 137 kilos. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y nada, es uno de los productos más insólitos de la ingeniería moderna. Lo podemos ver en YouTube también, que hay vídeos de, pues eso, con la evolución de las pruebas que va superando el robot, ¿no? Y eso que lo vamos a tener en nuestra casa para que nos lleve la cara. O sea, dentro de unos años, dentro de tiempo, seguro que sí, seguro, que más de uno que se lo pueda permitir tiene un robot de esto, ¿no? Para que le lleve las cositas. Sí, ocupa mucho espacio, mucho... Pues mira, es 3 metros de largo y 2,5 de altura. ¿3 metros de largo y 2,5? Sí, es como un perro grande o una pequeña mula. No sé... Bueno, a ver. Punto medio. A ver a quién vemos por la calle con este robot cargado de... Pues mira, para hacer la compra viene estupendo, ¿verdad? Estupendamente. Pero mejor que te la lleven a casa sin tener que ir. Eso también. Venga, a ver qué más cosas traes. Y después hay otra que no te... Esto no te va a gustar mucho, pero bueno. Bueno, esta no la había dado, que está mal. Estrangula a su mujer por romperle los juguetes. Manoli. Y de la carita. Hay que ver a la niña. Le he dicho que esto es un programa de optimismo, de soluciones, de alegría, de salir de túneles oscuros. Manoli, es que escucha, hay que estar que denunciarlo, Manoli. Que si se ahorca en el mundo. No, es que esto hay que denunciarlo. Mira esto, por favor. Mira qué poca vergüenza. Ricky Latouch se llama. Ricky se tenía que llevar. Se llama eso. Y mira, 30 años tiene el susodicho y confesó que, bueno, que su mujer, que tenía 28 años, rompió sus juguetes y como los rompió, eran unos juguetes que les tenía mucho cariño y eran de cuando eran niños. El pobre. Pues acto seguido, estranguló a su esposa y después salió corriendo llorando a buscar a su madre que vivía en la calle de al lado. Vamos, para matarle. Lo que hay que escuchar, señoras y señores. Lo que hay que escuchar. Bueno, seguimos escuchando. Seguimos escuchando, Manoli. Ahora que viene la época de elecciones y todo eso. ¿Y viene el qué? La época de elecciones. ¿Qué te parece? No se puede hablar de política. No, pero no es de nuestra política, Manoli. No, yo no me mojo, tranquila. No, estamos en campaña, ¿eh? No voy a... No, pero escucha, esto es... Ojo, que me irás diciendo. Ojo, ojo, perdió las elecciones y era el único aspirante. ¿Qué te parece a ti el plan? Te imagínate que... Pero te perdió las elecciones y era el único aspirante. Germán Londoño. Qué malo tenía que ser, ¿no? Pasará la historia como el tipo que perdió unas elecciones y la que se presentaba solo. ¿Y no me cuentan nada más? Este político conservador colombiano bloqueó a sus oponentes con diferentes triquiñuelas hasta ser el único aspirante de la alcaldía de Bello, Antioquia, en Logroño. Es íntimo amigo del exalcalde Oscar Suárez y fue manchado por la parapolítica y miembro de la familia que ha dominado... En fin, que al final le salió el tiro por la culata, fue quitándose a todos de en medio, se quedó como único aspirante y no ganó, aún así. Bueno, pues nos quedamos aquí y nos vamos con ese... ¿Ya nos vamos? ¿Tiene otra? Bueno, pues no, venga, da igual. Ya nos vamos, sí. Venga. Si es buena, te la dejo. La limpiadora que estropea la obra de arte porque estaba sucia. Pobrecita. Porque se podía limpiarla. Pobrecita, una empleada de limpieza de una galería de arte alemana causó un daño irreparable en una valiosa pieza de arte. ¿Pero qué es lo que dice? Al tratar de limpiar creyó que era una mancha. Es que hay muchas obras que no sabemos si son mancha o no. Se pone a limpiarla. Es que unas obras de arte no parecen arte, ¿eh? ¿A que no? Bueno, es que yo no entiendo mucho de eso, pero la pobre limpiadora pues dice que eso, que se emprendió contra la pintura y al final consiguió que desapareciera. Y todo, Manoli. Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío ¿Quién va a llenar este vacío cuando tú te vas? Jaime, ya ni una canción más, por favor, que estamos hablando de la limpieza. ¿Quién me va a decir, oh, Manoli, qué martesito me estás saliendo? Pues ya vendrá otra que te lo diga. Vendrá otra becaria, Manoli. ¿Otra María Fernández Vargas Machuca? Otra becaria. Ella iluminó este estudio durante cinco meses. Ahora se va, bueno, va a seguir su camino. Este ciclo se acaba, comienza uno nuevo, que seguro que va a estar lleno de muchas, muchas, muchas estrellas. Es por lo menos lo que nosotros te deseamos. Que triunfes. Y que cuando vengas de vacaciones, seguro que no habrás quien la soporte. Ah, no, Manoli, eso no es así, ya verá cómo no. Ya verá, bueno. Bueno, que triunfe, que tengas muchísimo besito y que aquí te seguiremos recordando. Gracias. Con mucho, mucho, mucho cariño. Ay, gracias, Manoli. Está siempre. Ella también se coló entre sus pies con sus noticias curiosas y sorprendentes, con esa agenda cultural y artística y social, con esas equivocaciones, con tantísimas gracias. Bueno, porque es que hasta para equivocarse en esta vida hay que tener gracias. Y ella la tiene. Así que, suerte, amiga mía. Y a ustedes les esperamos el próximo lunes aquí en Gente de Cádiz, desde Onda Cádiz Radio, tal vez en Internet, sin ella, pero también con muchísima ilusión. Y ella seguirá por aquí volando. Algo de ella se quedará con nosotros. Buen fin de semana. Mucho besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!